Aquí tenemos nuestros maestros, nuestros senseis, a los que les debemos muchísimo. Tenemos al sensei Leonardo Antolínez que trajo el judo en el 69. Tenemos al sensei Alfredito, que llegó posteriormente, el sensei Kuu, que vino a hacernos sus aportes desde el lío del judo, desde Japón. Duró 8 años, 9 años, creo, el sensei con nosotros, pero fueron de gran aporte. Pero tenemos la historia de Santander en judo viviente, que yo creo que muchos o muy pocos departamentos y muy pocos países lo pueden decir. Y eso hace que esta es una fecha fundamental e importante, porque tenemos a nuestros maestros, a nuestros padres en el judo, todavía están con nosotros, tienen un judo aquí puesto, están sobre un tatáneo. Está muy emocionado y quiero que les debemos a ellos y a ustedes un gran aplauso. Tenemos al profesor Cerna, nuestro invitado en el día de hoy, quien hizo la evaluación a exámenes de cinturón negro y los ascensos respectivos. Es un honor tenerlo acá, profesor. ¿Cómo ve usted el judo en Santander en este momento? Pues hombre, aquí en el judo de Santander, primero agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Y es un polo de desarrollo muy importante acá. Y pues estoy en, hicimos unos ascensos y también soy partícipe de un gran evento, que es el reconocimiento a los que han sido pilares del judo santandereano. El profesor Alfredo Romero, el profesor Leonardo Antolines, el profesor Icubo Chiricahua, que han fortalecido, y también en compañía de Baudilio, quien ahora pues está a cargo de la parte técnica. Entonces, muy emocionado de estar aquí, de haber hecho esta evaluación y estos ascensos, y sobre todo con el acompañamiento de grandes amigos que tengo acá en Santander. ¿Cuántos años en el judo, profesor? Yo tengo 45 años de práctica y hace 42 años estoy enseñando. ¿La mayor satisfacción, profesor? Para mí, la satisfacción más grande, pues haber llegado a ser presidente de la federación durante muchos años, haber hecho un campeonato mundial que lo hicimos en Cali, varios torneos internacionales que nos hicieron tener como un protagonismo en el judo mundial, y pues gracias a todo eso tenemos una bicampeona olímpica que es Yuri Alvear y una cuatro veces campeona del mundo, cosas que la gente de pronto no reconoce, pero son pocos, inclusive en América, que han tenido ese honor. Un mensaje que le quiera dejar usted a los amigos y practicantes del judo en Santander. Pues bueno, que sobre todo vamos a los niños, que hoy en día en esta época del posconflicto, donde el judo tiene tantos valores y tantos principios, va a ser fundamental para la convivencia, con un principio tan básico como el llamarse para vencer. Y otros principios que tiene el judo que yo sé que van a ayudar a la convivencia que necesita el país. Un mensaje importante, valioso en estas épocas de reconciliación, profesor. Muchas gracias, muy amable, por su aporte. Gracias. Nos encontramos en la sede de Corio, en los exámenes de ascenso, a cinturón negro, con presencia de unas personalidades que han marcado la historia del judo de Santander, y por qué no decir de Colombia. Arrancamos con el profesor Baudilio Hernández. Cuéntanos, Baudilio, ¿qué significa este día de hoy para el judo santandereano? Es un día, una fecha sin precedentes, porque está la historia del judo santandereano viviente. Tenemos a nuestros maestros, a los que iniciaron este bello deporte en Bucaramanga y de Santander con nosotros, poderles rendir un tributo y un homenaje gracias a sus enseñanzas, y gracias a ellos el judo santandereano le ha dado muchos triunfos al departamento de Santander. ¿Qué ha cambiado en el judo, de tanta filosofía, de tanto do, al judo de hoy, que tiene mucho componente olímpico y deportivo? Sí, son dos épocas completamente diferentes. En el comienzo, desde que yo empecé en el año 78, la filosofía era fundamental. Teníamos las enseñanzas del sensei Antolines, del sensei Q, del sensei Luis Alfredo, y poco a poco fue creciendo y se fue convirtiendo el judo más un deporte competitivo, a pesar de que en su época hubieron resultados nacionales, medallistas y campeones nacionales. Llegó la época del 2000 con los resultados ya diferentes, más competitivos, más modernos, el judo moderno. Hoy día tenemos el judo en cinco municipios de Santander, tenemos cerca de 300 deportistas activos entrenando en todo el departamento. Eso ha hecho que haya crecido poco a poco y esperamos nosotros seguir trabajando y desarrollando el judo en otros municipios del departamento, porque ese es nuestro objetivo, seguir creciendo, seguir mejorando y sobre todo, convertir al judo en lo que realmente es. Es un mecanismo de control social para formar seres humanos, personas de bien y posteriormente campeones. También tenemos al sensei Q, maestro de muchos de los que practicamos judo, la leyenda viviente más antigua y vigente del judo santandereano. Sensei Q, ¿qué recuerda de tiempos atrás del judo santandereano? Sí, yo llegué a Bucaramanga en 1975 y conocí al profesor Leonardo Antonínez. Ahí comenzamos a practicar y comparando con ese tiempo, estos días ha progresado mucho el judo de Santander. Pero recuerdo muy bien, sobre todo me acuerdo bien, el primer campeón que tuvimos en Santander, Guillermo Osorio, actual ingeniero, y después tuvimos muchos competidores buenos, pero ese tiempo en realidad judo de Santander, como deporte tan desconocido, entonces era la liga muy pobre para participar en el campeonato y nos costaba mucho. Pero ahorita parece que hay mucha ayuda del Estado al deporte de judo y ha progresado y muy bien y me alegro mucho. Gracias.